Una vigilia en memoria de Elizabeth Elena Laguna Salgado está programada para este próximo 2 de junio a las 5 de la tarde en la ciudad de Provo. Esta se realizará en frente de la Escuela Nomen Global Language en el centro de Provo, ubicada en las cercanías de la 300 West y Center Street en dicha ciudad. Hacemos de esta manera una pausa, pero al regresar...